seguimos entonces tenemos lo siguiente que ya aprendimos a realizar un enlace y solamente nos faltan otros aspectos más simples las imágenes también yo puedo ponerla en cualquier parte que yo necesite por ejemplo, esa imagen que yo tenía aquí vamos a separar un poco esto yo la puedo poner dentro de un párrafo simplemente me ubico donde yo deseo que aparezca y la pongo, en este caso puse la misma imagen, si quiero poner otra imagen solamente cambio el nombre de la imagen que debería estar en la misma carpeta actualizo y fíjense que la imagen sale efectivamente en el párrafo pero la imagen entra como en conflicto con el párrafo porque ella está realmente en una línea si yo deseo que tenga una alineación entonces utilizo un atributo o una propiedad que se llama align donde pongo la orientación por ejemplo, left si actualizo si actualizo fíjense donde sale la imagen sale a la izquierda del texto al igual que puedo ponerla a la derecha depende cuales sean los el diseño o como usted lo prefiera entonces tenemos eso de ahí que son las imágenes voy a quitar la imagen que está aquí abajo entonces no me conviene que esté ahí flotando y como les decía la mayoría de los tag HTML manejan el concepto de propiedades por ejemplo al body yo puedo ponerle un background color que puede ser un color en inglés por ejemplo verde que se ve rara la página puede ser un gris los colores pueden ser escritos con el código de color en esa decimal o con el color en inglés misteriosamente también en HTML se pueden poner palabras que no es una buena práctica y él le da un color determinado no que le da sino que trata de interpretar esa esa palabra escrita ahí como un color pero no eso no tiene ningún estándar no lo hagan y ponga su color en inglés o un color en esa decimal blue se ve mucho más estético también si se pone una imagen de fondo en vez de un background color y se pone poniendo la siguiente palabra background para este caso yo voy a poner una imagen que tengo en el escritorio que es esta y me la voy a llevar para donde yo guarde la otra imagen que es aquí voy a ponerle simplemente fondo punto jpg en HTML se pueden insertar la mayoría de los formatos de imágenes así que aunque vean que yo solamente tengo dos imágenes jpg eso no importa ahí me equivoqué vamos a seguir aquí y le voy a decir que el background está en la carpeta imágenes y se llama fondo punto jpg verán ahora como se ve la primera página ahí tengo la imagen de fondo esa imagen puede ser una imagen de su preferencia y usted utilizando la lógica de colores debe identificar una que permita que el texto sea legible por ejemplo dice fíjense yo pongo una imagen negra aquí y si dejo el texto de color negro el texto se hace difícil leerlo o imposible algo muy importante es que al texto se le puede dar formato por ejemplo si la palabra html aquí yo la quiero de color rojo yo simplemente le pongo la etiqueta font indicando el color que sería igual a red y lo que yo quiero que sea rojo entonces lo envuelvo con la etiqueta font fíjense solamente tengo la palabra html y el resultado me da que en efecto la palabra html está de color rojo al igual puedo modificar el tamaño de un texto por ejemplo aquí font size es igual a 10 por ejemplo y voy a modificar texto adicional vieron voy a querer un poco más pequeña y ahí lo tengo texto adicional la palabra html vieron que yo utilicé el mismo tag font para poner la etiqueta más grande o para poner un color pero yo adicionalmente puedo combinar las como así por ejemplo a párrafo la voy a poner el tamaño 5 y de color green cierro cierro aquí y envuelvo entonces la palabra párrafo ahí tengo párrafo un poquito más grande y de color verde es una etiqueta bien útil y como ustedes van a ver en el manual existen muchísimas más que se utilizan para formatear el texto a conveniencia entonces viendo ya esta primera parte de la primera página podemos ir a trabajar entonces en la segunda página la cual como ven no hemos puesto nada vamos a editarla salimos atrás damos un clic derecho aquí y la editamos con el editor notepad ahí me gusta este editor porque trabaja con pestañas tenemos aquí html volvemos a poner el encabezado el body tal vez algunos de ustedes se pregunten como yo hago que el editor me duplique la línea o sea yo pongo esto título y el pone lo otro eso se hace activando una opción que está aquí en ese menú test fx en la última opción de abajo activan auto close xhtml xml tag y se porta de esa manera en esta segunda página yo voy a centralizar contenido o al menos la primera parte y voy a poner un título de con el h de tamaño 2 que diga lista de participantes si actualizo ven que tengo el título pero no tengo participantes en de aquí en adelante veremos o vemos que ya vimos la introducción característica básica los textos enlaces imágenes y vamos a ver entonces las tablas para esto vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento la introducción de la 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 Gracias.